Aunque todo pintaba de maravilla y aparentemente la pareja contraería nupcias en octubre de este año Este, necesito que se posponga la boda, ya no va a haber boda en octubre Y se está dando sus tiempos, pero no sé, o sea, no estoy ni en contra ni en favor, lo que él quiera y se le va a respetar Nosotros ya teníamos el vestido, los tacones, la bolsa, lista para la pachanga Pero parece que ahora la boda ya se canceló El pasado 15 de septiembre Paulina Peña y Fernando Tena anunciaron su compromiso Dando a entender que esa celebración sería una de las más grandes y costosas de nuestro país Paulina baila y le dice al novio, oye que mi papá dice que allá en España No, pero que él paga todo y lleva a tu familia En su momento la joven, súper emocionada, compartió los increíbles momentos que vivió al lado de su pareja En ese día tan especial cuando le pidió que fuese su esposa La fecha pactada para llevarse a cabo la celebración sería en este octubre del 2022 Sin embargo, para sorpresa de todos, se anunció que la boda estaba cancelada Y entonces ya que le dice, necesito que se posponga la boda Primero se dijo que la boda obviamente se celebraría aquí en México Pero parece que el padre de Paulina Peña tuvo algunos contratiempos y decidieron cambiarla Para que esta se llevara a cabo en Madrid, pero ahora parece que eso también quedó en el olvido El reconocido periodista Alberto Tavira dio a conocer la cancelación de esta celebración Y aunque se dijo que no se conocían a profundidad los detalles de por qué El hecho vaya que causó muchísima sorpresa en redes sociales Pero si ya está en octubre, ya tenemos de todo repartido Hasta este momento ni Paulina Peña ni Fernando Tena, ni familiares ni amigos han confirmado esta información Pero ya varios medios internacionales lo aseguraron Recordemos que Paulina es hija del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto Mientras que el entrenador Luis Fernando Tena es el padre del novio Además tengo unos problemitas por ahí que tengo que arreglar y esos días los voy a tener complicados Alberto Tavira en su cuenta oficial de Twitter dio a conocer lo siguiente El enlace entre Paulina Peña y Fernando Tena Alonso Planeado para octubre del 2022 en Madrid, España, se canceló hasta nuevo aviso Haz de cuenta que es la boda del papá, Filip Él decide todo Hace ya casi un año Paulina y Fernando se comprometieron Tras una relación de más de 6 años En ese momento la hija del expresidente mexicano se dijo extremadamente feliz Y le dijo a Fernando que sí, un millón de veces y para siempre Ella fue a cambiar la boda, ya no va a haber boda en octubre Muchos aseguraron que Paulina estaba demasiado emocionada por esa propuesta Y que en las fotos ellos derrochaban amor Y ansias por que se llevara a cabo esta celebración Lo raro es que ninguno de los dos ha borrado las imágenes de ese compromiso por lo que se dice Que tal vez ellos siguen juntos Lo raro es que después de la revelación de Alberto Tavira Paulina subió una frase que sí nos dejó a todos preguntándonos qué es lo que está pasando En sus redes sociales Paulina compartió la frase que dice La mente es como el agua, cuando está calmada y en paz Puede reflejar la belleza del mundo Cuando está agitada puede tener el paraíso enfrente y no lo reflejan Lo que resulta también muy comprometedor es que hace algunos días Paulina se encontraba en Walt Disney World Festejando su tercera despedida de soltera Tal cual lo acabas de escuchar No una, no dos, sino tres Definitivamente esta boda sí o sí se iba a llevar a cabo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién sabe? Como era obvio, así como Paulina tuvo sus despedidas Fernando también tuvo las suyas Probablemente al joven se le hizo fácil ponerle el cuerno a Paulina Ella lo cachó Y por esto tal vez la boda se canceló Pero a final de cuentas lo raro fue Que esta boda que se iba a celebrar en un principio en México De la nada fue cambiada a España Y ahora de la nada fue cancelada O sea, el mensaje de Alberto dice cancelada No pospuesta, no suspendida Cancelada ¿Acaso esto será definitivo? ¿Qué habrá pasado con esa relación de más de seis años? ¿Acaso el expresidente de México tuvo algo que ver ahí? Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye